¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como siempre es un gusto y bienvenidos a este canal de acá. Como siempre tratamos de darle toda la información del mundo motor y les comento que esta es la nueva Hyundai Mufasa versión Adventure, producto que por el momento está en calidad de prototipo, pero en el próximo salón del automóvil de Shanghai se va a mostrar el resultado final de esta versión Adventure del Mufasa. Algo que también hay que tener en cuenta es que la marca también asegura que esta versión prototipo no va a cambiar mucho de la versión final. Así que amigos, sean bienvenidos a este canal y hablemos de este Mufasa Adventure 2024. Y por favor lo es siempre, dale like, suscríbanse y compartan este vídeo porque esto realmente nos ayuda a generar más contenido y a tenerlos informados de todas las noticias del mundo motor. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y también TikTok donde se sube bastante contenido. Volviendo al tema de este Mufasa de la marca Hyundai y si es verdad, toma el nombre de la película del Rey León y es un vehículo que de cierta manera está inspirado en esta película. Este Hyundai Mufasa Adventure es un adelanto del mueble de producción que va a adoptar en el salón del automóvil de Shanghai en el 2023 y antes de salir a la venta en el mercado chino que va a ser en el mes de junio. Es un vehículo que se muestra más como un todoterreno que una SUV. Este Mufasa Adventure se beneficia de un kit de elevación y de un juego de neumáticos todoterreno más grandes y más anchos que rodean unas llantas de aleación de 18 pulgadas con una imagen bastante todoterreno y muy imponente. Las vías son más anchas y tendrá una mejor distancia al suelo que le confiere un aspecto todoterreno que no se va a reproducir en la versión SUV de carretera que es equivalente a una Hyundai Tucson. Otras características exclusivas de este prototipo son los enormes aditamentos en imitación de aluminio dispuestos en los bumpers delanteros y traseros, los puntos de anclaje y rescate son visibles y el diseño especial en los umbrales laterales de las asas del capó. Claramente que se parece a otro vehículo todoterreno que es el Defender sobre todo en la parte trasera y la futurista forma de las luces LED integradas. Pero hablemos de las medidas porque esta Hyundai Mufasa mide 4.47 metros de largo lo que supone 2.5 centímetros más que una Hyundai Tucson y por supuesto muestra el nuevo lenguaje de la marca Hyundai en sus próximos modelos que realmente es un diseño que puede gustar o no porque lo más conflictivo es la parte frontal porque muestra una enorme parrilla y a los lados las unidades de iluminación LED ahumadas que son más tecnológicas y más complejas en comparación con una Hyundai Tucson al igual que las luces traseras de ancho completo de lado a lado que lo otorgan un aspecto bastante futurista. La marca Hyundai no ha proporcionado fotos del interior pero es casi seguro que va a llegar con toda la tecnología que tiene la marca en este momento, es decir, cuadro de instrumentos digital y una pantalla bastante grande que es el sistema de infoentretenimiento obviamente con todas las conexiones necesarias. y hay que aclarar también que es un vehículo de 5 pasajeros. Lo que sí se sabe de esta Hyundai Mufasa es que de serie estará equipada con el motor de gasolina de 2 litros 160 caballos que envía toda la potencia exclusivamente al eje delantero. En el futuro podría existir una variante híbrida o contracción integral que sería lo ideal para este tipo de vehículos. También hay que hablar de que será un vehículo bastante tecnológico y que va a incluir todas las ayudas a la conducción de la marca Hyundai. Así que amigos mil gracias por ver este canal y por favor darle like, suscribanse y compartan este video porque la idea es hacer una comunidad que le guste los autos y saber qué carro comprar. Y si usted ha tenido algún producto de la marca Hyundai por favor cuéntame todas sus experiencias allá abajo en los comentarios porque es de vital importancia para futuros compradores. Así que amigos mil gracias, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.